bueno amigos como están bienvenidos y aquí voy a utilizar la ateco 883 en el vídeo anterior que hicimos con esta duya pues yo decía como se usará nunca la había visto pues estuve viendo unos vídeos y al parecer es algo algo sencillo no es nada del otro mundo esto lo usan mucho en las reposterías francesas y la verdad es que yo no lo no me imaginé verdad miren miren qué bonito pero también hay otra forma de usar esta suya bueno chicos ahora voy a utilizar estas dudas que no tienen nombres y estas son como para hacer galletas pero quiero probar una chantilly estoy utilizando galletas oreo y miren amigos como se ve muy interesante aquí lo que podemos hacer es que le podemos hacer otra decoración o le podemos poner digamos vamos a ponerle sprinkles para ver cómo se ve recuerden de qué esto pero miren aquí les estoy dando ideas para que ustedes hagan para los niños que a ellos les gustan las galletas oreo este galletas amarillas y este galletas amarillas miren aquí ya puede ser para la lo pueden poner como para una mesa de postres miren wow interesante interesante recuerden que aquí les estoy dando solvideas miren supongamos esta es una galleta amarilla con un chantilly que tenemos aquí en medio de chocolate chocolate y y decorémoslo aquí con con otro chocolate y miren ya tenemos ya tenemos ya tenemos lo podemos usar para la mesa de postres o como ustedes quieran verdad ustedes vuelven la idea así como dicen pongan 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 unos sprinkles bien ya ven ya ven ya ven la verdad que me gustan estas tuyas y y y vamos a hacer otra cosa que tal vez ustedes no no saben y tal vez se preguntarán vamos a pintar este chocolate en color dorado y vamos a ver cómo se ve vale vale vamos a ver y saben chicos yo creo que sería aquí estamos intentando sería que lo que podemos hacer es que tiene que ser color el chocolate color amarillo a llavillos en la tienda y ok y ahí lo vamos a secar acá verdad ahí está bueno amigos entonces estas tuyas que utilicé las mandé a pedir y venían desde china vienen cuatro de diferente como pueden ver esta es un poco está más levantado la parte del centro esta está un poco más abajo miren comparé comparémoslas y verán y verán que no les estoy mintiendo entonces me imagino que son esta es otra vamos a compararla con esta cuál es la diferencia creo yo que son de la misma vienen dos de cada una aunque estoy viendo que una es más alta no sé y vienen cuatro aquí está la otra entonces son dos de cada una dos del mismo tamaño y pues esa es la humanidad de pedir y me vinieron se tardó bastante porque vienen desde china y les voy a dejar el link en la descripción para que si ustedes la quieren utilizar miren la verdad es que está muy muy bien esto lo pueden hacer verdad son para hacer galletas pero también miren lo podemos utilizar perfectamente para decorar algún pastel y pues o algún o algún cupcake digamos un cupcake o así como yo he decorado esta galleta estas pueden ser unas ideas chicos para salir del o llenar la mesa de postres no tienen otra cosa que hacer pues ahí está esa idea vamos a a ocupar otra duya que es esta es la Wilton 119 miren vamos a ver vamos a ver que tal está esta bueno aquí está la duya vamos a empezar guau me gusta mira o sea que miren chicos quedan unos volanes como más levantados de acá como pueden ver y me estoy viendo yo he visto muchos videos en instagram que le hacen de una sola vez así y miren como quedan esta parte la empecé haciendo moviendo la mano pero esta desde acá hasta el final solo le apreté y lo apreté lo único que creo yo que es muy importante tener digamos a la mitad de la bolsa el chantilly para que no se te vaya a acabar a mitad de camino la verdad es que queda muy bonito miren aquí también empecé así moviendo las manos así y ya después desde acá lo dejé ir y miren la diferencia hasta el final el principio moviendo la mano soltando desde acá hasta el final la diferencia es muy grande miren como más separado aquí más junto miren y se ve prácticamente chambón feo pero aquí no miren aquí como se ve se ve muy muy bonito la verdad que esta me ha gustado también es para hacer holanes y creo yo que en una superficie digamos así no plana sino que como se saben hacerlos no sé si me entienden no sé si me explico pero la verdad es que está muy bonita esta duya he comprado duyas que yo nunca he usado para practicar para enseñarles a ustedes y creo que esta también me ha gustado es muy raro encontrar todas las duyas en amazon por lo general se encuentran en las tiendas donde venden bastante material para repostería porque quizás los venden por mayor les traen por mayor porque hay muchas duyas así como estas que yo no las había visto en tiendas como el michael's como el walmart o otra tienda donde venden algunas duyas pequeñas prácticamente en esos lugares venden las duyas más comunes entonces no se pueden encontrar así que miren amigos espero que que hayan disfrutado de este video que hayan disfrutado de estas pequeñas ideas de cómo decorar la verdad es que esta duya la primera que usamos es muy bonita solo que siento que se usa mucho chantilly queda muy alto pero la decoración es exactamente para esta clase de postres así rectangulares quizás un poquito más anchos pero como yo no tenía yo solo quería hacer la demostración compré esas galletas que en el video del otro canal les enseño que las compré y les digo esto lo tengo que hacer para un video que les tengo que enseñar algo pero aquí está así que amigos espero que les haya gustado si les gustó ya saben regálenme un like compártanlo en las redes sociales con sus amigos vayan denle like a mi última foto de instagram en arroba luis guión bajo guión bajo si bien y nos vemos en un video próximo chicos que dios los bendiga adiós chau